Bienvenidos a las noticias de hoy en nuestro canal de YouTube. En un fallo histórico, la Corte Suprema de los Estados Unidos ha rechazado la petición de la ciudad de Florida de desestimar la demanda, presentada por un grupo de ateos en relación a la vigilia de oración. La demanda, presentada por la Organización Sin Fines de Lucro Freedom from Religion Foundation, argumenta que la vigilia de oración anual organizada por la ciudad de Ucalae viola la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos al favorecer la religión y discriminar a los no creyentes. Después de varios años de litigio, la Corte Suprema ha determinado que la demanda de los ateos tiene mérito y debe ser juzgada en un tribunal. Este fallo histórico marca un hito en la lucha por la separación entre iglesia y Estado en los Estados Unidos. La decisión de la Corte Suprema ha sido recibida con gran satisfacción por parte de los grupos de ateos y secularistas en todo el país, quienes esperan que el juicio ayude a establecer un precedente importante en la protección de los derechos de los no creyentes. Sin embargo, la decisión también ha sido criticada por algunos grupos religiosos y conservadores, quienes argumentan que la vigilia de oración es una tradición importante en la ciudad de Ucalae y que la demanda es una amenaza a la libertad religiosa. Este fallo de la Corte Suprema seguramente será un tema de debate en los próximos días y semanas, y seguiremos informando sobre cualquier desarrollo en este importante caso. No olvide suscribirse a nuestro canal para estar al día con las últimas noticias. Gracias por sintonizarnos. Entre otras noticias de hoy hablaremos sobre un tema de gran importancia para la comunidad californiana. El gobernador Gavin Newsom se encuentra en el ojo del huracán tras su viaje personal a Baja California durante las recientes tormentas invernales que han devastado el Estado. Según fuentes cercanas al gobernador, Newsom se encontraba en Baja California para visitar a un amigo cercano. Sin embargo, muchos ciudadanos se preguntan por qué el gobernador decidió sentarse del Estado en un momento tan crítico. Mientras tanto, los californianos han sufrido las consecuencias de las tormentas invernales, que han provocado inundaciones, cortes de energía y la pérdida de muchas viviendas. Los residentes afectados se preguntan si el gobernador está realmente comprometido con su bienestar, o si su prioridad es hacer viajes personales en momentos de crisis. Ante las crecientes críticas, el gobernador Newsom emitió una disculpa pública, afirmando que su viaje fue un error y que está comprometido a trabajar para ayudar a los ciudadanos afectados por las tormentas. No obstante, muchos siguen cuestionando su liderazgo y su capacidad para manejar situaciones de emergencia. Este incidente ha generado un gran debate en California y en todo el país sobre la responsabilidad de los líderes políticos en momentos de crisis y su capacidad para tomar decisiones acertadas en situaciones de emergencia. Esperamos que este reporte les haya sido útil y los invitamos a compartir su opinión en la sección de comentarios. No olviden suscribirse a nuestro canal para más noticias importantes y de última hora, entre otras noticias, en el que hablaremos sobre la tensa situación que se está viviendo entre China y Estados Unidos. El pasado mes, el canciller chino, Wang Yi, advirtió que ambos países están encaminados hacia un conflicto y una confrontación, lo que ha generado preocupación en todo el mundo. Yi destacó que la política estadounidense de contener a China es una amenaza para la paz y la estabilidad global. Por su parte, el gobierno estadounidense ha expresado su preocupación por las acciones de China en el Mar del Sur de China, donde ha estado construyendo islas artificiales y reclamando aguas que otros países consideran como suyas. Además, los Estados Unidos también han criticado las políticas comerciales de China, que según ellos son injustas y desleales. Esta tensión entre las dos superpotencias ha tenido un impacto significativo en la economía mundial. Las empresas y los inversores están preocupados por cómo esta situación puede afectar a sus operaciones y a los mercados financieros. La situación se ha visto agravada a problemas globales, que ha aumentado la competencia entre las dos naciones para liderar la respuesta global a la crisis sanitaria. Ambos países han estado tratando de demostrar su capacidad para liderar la lucha contra la pandemia, lo que ha llevado a una mayor tensión. En resumen, la relación entre China y Estados Unidos se encuentra en un momento crítico y se espera que continúe siendo una fuente de preocupación en los próximos meses. Manténgase informado sobre las últimas noticias sobre esta situación y siga nuestro canal para obtener actualizaciones regulares. Gracias por vernos. En un acto que ha captado la atención de todo el país, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, ha mostrado sus credenciales presidenciales antes de dar un discurso histórico en la Universidad de Miami. El evento, que ha sido transmitido en vivo a través de múltiples plataformas, ha generado gran interés en la política estadounidense y ha recibido altos niveles de engagement por parte de la audiencia. Durante su discurso, DeSantis ha enfocado en temas clave para la agenda conservadora, incluyendo la economía, la seguridad nacional y la inmigración. Además, ha hecho hincapié en su experiencia como gobernador de Florida y su capacidad para liderar a nivel nacional. El evento ha sido altamente promocionado en las redes sociales, y los comentarios y reacciones de los espectadores han sido en su mayoría positivos. Los usuarios han destacado la energía y el carisma del gobernador, así como su habilidad para conectar con la audiencia. La presencia de DeSantis en la Universidad de Miami ha sido ampliamente cubierta por los medios de comunicación, y se espera que el video del evento tenga un alto alcance y que sea recomendado por YouTube a nivel nacional. La audiencia está esperando ansiosamente ver cómo evolucionará la carrera presidencial de DeSantis, y si logrará convertirse en uno de los principales contendientes para la candidatura republicana en las próximas elecciones presidenciales. En esta edición, hablaremos sobre una pregunta intrigante, ¿ChatGPT refleja los conocimientos de sus usuarios para parecer inteligente? Para aquellos que no estén familiarizados, ChatGPT es un modelo de lenguaje de inteligencia artificial desarrollado por OpenAI. Es capaz de generar texto, responder preguntas y mantener conversaciones con los usuarios. La respuesta a la pregunta planteada es no. ChatGPT no refleja los conocimientos de sus usuarios para parecer inteligente. En cambio, utiliza una técnica llamada aprendizaje automático, para analizar grandes cantidades de texto y aprender de él. Esto le permite generar respuestas coherentes y bien informadas, incluso si el usuario que hace la pregunta no tiene experiencia en el tema. Es importante destacar que ChatGPT no es perfecto y puede cometer errores. Por esta razón, es esencial utilizar su información con precaución y siempre verificarla con fuentes confiables. A pesar de sus limitaciones, ChatGPT tiene un alto alcance en YouTube y es recomendado frecuentemente. Esto se debe a que sus respuestas son precisas y útiles para muchos usuarios que buscan información en línea. En conclusión, ChatGPT no refleja los conocimientos de sus usuarios para parecer inteligente. En cambio, utiliza la inteligencia artificial y el aprendizaje automático para proporcionar respuestas útiles y precisas. A pesar de sus limitaciones, es una herramienta valiosa para aquellos que buscan información en línea. Según el informe, ChatGPT utiliza una técnica conocida como aprendizaje por imitación, para aprender de las conversaciones de sus usuarios y adaptar su comportamiento en consecuencia. Esto significa que si un usuario le proporciona información incorrecta o sesgada, ChatGPT podría estar aprendiendo y reflejando esos mismos errores en conversaciones posteriores. El informe también destaca que, si bien ChatGPT puede ser extremadamente útil para tareas específicas, como responder preguntas y completar oraciones, todavía tiene limitaciones significativas en términos de comprensión de contexto y conocimiento general. Por lo tanto, es importante que los usuarios tengan en cuenta estas limitaciones al interactuar con ChatGPT. Este nuevo informe ha generado preocupación en la comunidad de inteligencia artificial y ha llevado a OpenAI a emitir una declaración asegurando que están trabajando para abordar estos problemas y mejorar la calidad de sus modelos de lenguaje. Sin embargo, los expertos dicen que todavía hay mucho trabajo por hacer para garantizar que los modelos de lenguaje artificial como ChatGPT sean completamente precisos y confiables. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!